Hola, ¿cómo están? Quiero agradecer a Dios primeramente por esta gran oportunidad que nos da a mi esposa y a mí que hoy tenemos nuestro aniversario de 15 años de matrimonio y vinimos aquí a Francia como si fuera una luna de miel de 15 años y digo gracias a Dios porque en la actualidad hay muchísimas personas que se conocen que empiezan a tener una relación y luego al final, después de dos años, tres años no se dejan por incompatibilidad de carácter, no se entienden, un sinnúmero de cosas pero damos gracias porque mi esposa y yo hemos tenido momentos difíciles hemos tenido momentos de altas y bajas, pero yo creo en el amor y yo amo el amor o sea, es una cosa que hay que aprender y hay que estar consciente y meter a Dios en medio de nuestras relaciones estamos aquí en Francia disfrutando, ahí detrás tenemos la Torre Eiffel hemos ido a los signos preciosos, el Arco del Triunfo ¿cómo se llama? El Sagrado Corazón ahora vamos al Museo Lourdes y así seguimos disfrutando ahí está mi esposa también que ha disfrutado el mundo y me dice, ay mi amor, yo te amo tanto o sea, esa es una de las cosas importantes y buenas y maravillosas que un hombre quiere escuchar de una mujer que le diga, yo te amo pero hoy si no te amo, yo te amo sincero con sinceridad como yo sé que ella me lo dice y que no se pongan ustedes a pensar y que claro, no, ella me ama de verdad y yo te conciente de eso y lo importante es que estamos seguros de nosotros dos que a mí hay personas que o sea, hay personas que tienen envidia y muchas cosas pero nosotros seguimos adelante confiando en Dios y creyendo en Dios primero y en nuestra relación y ayudándonos unos al otro ella a mí, yo a ella y comprendiéndonos para seguir adelante con este maravilloso y dulce